Planificada a 18 meses, la reposición de la cinta asfáltica en Santa María Iguatán, Santa Rosa, tiene a mitad del plazo previsto para su entrega un avance del 92%, verificó hoy el presidente de la República, Jimmy Morales, durante su gira de trabajo por la localidad referida. Estamos en la fase de la supervisión de la obra, hemos hablado con la empresa encargada a la cual le agradecemos mucho porque no solamente terminó en 9 meses lo que estaba planificado para 18, sino también porque alcanzó un ahorro de 3 millones de quetzales en la ejecución del proyecto, dijo Morales. Asimismo, agregó que lo economizado en los trabajos se invirtió en la misma carretera, haciendo 581 metros adicionales y algunos otros trabajos de cunetas que se necesitaba y no estaban dentro del plan. El gobernante explicó además que se está implementando labores de rotulación, pasos peatonales y educación vial, no solo en escuelas, sino en iglesias. Estamos aquí contentos pudiendo decirles vamos por la ruta correcta y dentro de poco seguramente ustedes estarán celebrando la culminación de esta obra que va en beneficio de cuando menos tenemos 3, 4 municipios, estamos Cuylapa, Santa María, Yuguatán, Oratorio, Tecuaco y creo que también se comunican con Chiquimulía por alguna de las rutas. Entonces creo que con esto, más la carretera que se está haciendo de Chiquimulía al Boquerón, la reposición de asfalto, hoy iremos a supervisar también la de Tacisco hacia la Avellana y también tenemos una supervisión pendiente de la que viene de Estanzuela, Nueva Santa Rosa, Espitia y que va a llegar hasta el puente. Dios mediante podremos extenderla hasta la carretera. Eso ya sería conectar con Cuylapa y eso nos ayudaría mucho en todo el tema de logística, movilización e infraestructura aquí en Santa Rosa. La obra cuenta con una longitud de 13.2 kilómetros de reposición de cinta asfáltica, con un ancho de rodadura de 6.5 metros y cunetas de un metro. El monto del proyecto asciende a 23.825.000 quetzales.